buena gente aquí estamos otra vez en el canal de rica man mencionado en el otro vídeo vienen cosas diferentes aquí le tengo un vídeo de algo diferente vengo no vengo a mostrarle tenis vengo a mostrarle unos relojitos que tengo marca invicta también chévere bien lindo y nada quería mostrarles detalle por detalle y como son este tengo una una idea me salió una idea y es que uno de esos dos relojitos que voy a estar mostrando cuando el canal llega a 100 seguidores voy a rifar uno de ellos que se los voy a estar mostrando para tú sabes entre los mismos seguidores o el que quiera participar en eso solo tiene que suscribirse al canal tocar la campanita comentar este darle like al vídeo y tú sabes al resto vídeo y enviar como un screenshot y comentarlo en el vídeo para entonces saber quiénes quienes quieren participar para la rifa esa de ese reloj y nada este de mi caballero gracias favor suscríbanse espero tú sabes gracias por el apoyo los comentarios los likes y nada con proceder a ver los relojitos y estén pendientes que ya saben cuando llegue a 100 seguidores en el canal se va a rifar ese reloj y todo solo pendiente y nada aquí estamos y bueno miente aquí estamos con el primer relojito con marca invicta y por cierto está el relojito que se va a estar rifando cuando el canal llega a los 100 seguidores así como lo están viendo con todo el case esto es un bolt man con un case de 53 milímetros en stainless steel miren esa belleza eso se ve criminal estas lucecitas que están viendo por aquí se prenden en la oscuridad y tiene una resistencia al agua de 200 metros a prueba agua hasta 200 metros tiene un movimiento suizo señores y señores también en un reloj muy bueno eso sí es un poquito evita pesadito es grande esta cosilla caminera para papá le da vueltas a todo esto y el relojito está está heavy y este es el que se va a estar rifando señoras y señores o ya saben suscríbanse comenten den like a todos los vídeos ya éste también y tiene un screenshot y compártanlo en el vídeo miren cómo queda el reloj miren cómo brilla miren cómo está bien Buenas mi gente, aquí estamos con el otro relojito invicta, un reserve ball sus, con un case de 52 milímetros. Un movimiento suizo también, y un calibre de Z60, tiene una potencia de resistir agua hasta 200 metros, y las piedritas que ven aquí, son dos en total, como las están viendo por ahí, color verde. Bien bonitas, y el size de esas piedritas son de 2.0 milímetros. Aquí tenemos el otro relojito, como pueden ver está grafiteado. Totalmente a la vuelta alrededor. Esto también da vueltita. Aquí tenemos por el ladito. Y ese es el otro invicta, señores y señores, que tengo. Este me encanta, este es más grande que el otro, mucho más pesado, pero donde quiera que me paro con este relojito me preguntan. Gracias. 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 Gracias.